Orgullo Por tu culpa no tengas vergüenza Decir cuanto sufro desde que se fue Quisiera decirle que vuelva a mi lado Yo se que ella es buena y puede regresar Pero por orgullo yo nunca he rogado Y otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar De que me has servido mi orgullo maldito Tan hombre que he sido pero ahora me ve Rondando su esquina sufriendo y llorando Porque estoy deseando que vuelva otra vez Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor